Y mi corazón estalló cuando tu mirada y la mía se encontraron y se abrazaron en el aire para nunca más separarse. Y ahora siento que me haces burlar. Me enamoré como un bebé porque eres tan bonita, tan bonita que lo daría todo. Por verte sonreír mi princesita eres tan bonita, tan bonita que lo daría todo. Por verte sonreír mi princesita y somos tú y yo, tú y yo. Una hermosa historia de amor. Somos tú y yo, tú y yo. Somos el uno para el otro. Adicto a tu cintura, te amo con locura mi preciosura. Es que usted me gusta a mí, me encanta a mí. Sin ti yo no puedo vivir, me enamoré. Amor, 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 amor. Baby escúchame, tu piel es única, olorosa de rica fragancia. Amor, 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 amor. Amor, amor, amor. Baby escúchame, tu piel es única, olorosa de rica fragancia. Amor, 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 amor. ¡Caramba! ¡Qué buena manera de arrancar una entrevista! Jesús y Jordi, bienvenidos. Gracias. Con este nuevo promocional que además es la antesala de una gira internacional que espero que esté llena de satisfacciones para ustedes. Y bueno, ya nos van a contar qué plazas van a estar tocando. Pero antes, quiero también recibir por acá a los músicos que hoy le acompañan. Está Blacky LK, pero así no es como te conocen. ¡Blacky Piñas! Y también Jeoma Enrique, junto a nosotros este sábado de la noche. Bienvenidos, muchachos. Gracias, gracias. ¿Cómo están? Contentísimos de estar acá compartiendo con ustedes este nuevo tema, este nuevo proyecto que se llama Ahora es tan bonito, un proyecto súper interesante que trabajamos durante muchísimo tiempo para poder presentarle un material de calidad, un material que tuviera un contenido que lo pudieran dedicar. Y bueno, estamos aquí súper felices. Saben que cuando vienen unos invitados, uno ingresa a ver varios videos, las últimas entrevistas que hayan hecho para ver qué onda con Jesús y Jordi, ¿no? Y en varias de ellas escuché que para su próximo disco, que va a tener el título de The Reality Show, van a tener dos colaboraciones, con un español y con un boricua, pero siempre decían, ay, pero es que no lo puedo decir, no lo puedo decir, porque imagínate, me matan todavía, eso no está firmado. Pero vinieron el sábado de la noche a decir quiénes son. Además, Melissa, no es por nada, pero están cerrando la gira de medios acá. Ajá. Entonces los últimos serán los primeros, los primeros en enterarse. Pero guau, mira, han pasado muchísimas cosas positivas en la carrera de Jesús y Jordi, ya gracias a Dios tenemos un sello disquero en los Estados Unidos, alguien súper importante. Jesús y Jordi trae colaboraciones dentro de su primer disco, titulado Welcome to My Reality Show. Las colaboraciones es de un boricua y de un colombiano, los cuales el boricua no te lo puedo decir y el colombiano tampoco. Ah, pero ¿y si lo eliminamos? ¿Y si lo eliminamos? ¿Y si lo eliminamos? Pensar que es por algo de la disquera, no es porque no lo queramos decir o porque no queramos que nuestro público se entere, sino como estamos todavía cerrando la primera placa discográfica de Jesús y Jordi con la disquera, nos prohibieron decir cualquier tipo de colaboración o con qué productores vamos a trabajar hasta que no esté todos los papeles totalmente arreglados y podamos ya decirlo públicamente. No Meli, es Maluma, es Maluma. O Jay Balvin. Colombiano, es boricua, Nicky Yan, que es mitad colombiano y mitad boricua. ¿No? ¿No? Lo más seguro es que a lo mejor, quién sabe. Ay, por ahí me sabe. Mira, no, 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 de verdad no podemos aún decir el nombre. Como ya comentó Jesús, estuvimos como dos meses, tres meses en los Estados Unidos en conversaciones con una disquera llamada Cosas Serias, una disquera que trabaja en New York, entre New York y México. Muy, muy importante porque por ella han pasado muchos artistas increíbles en la música latina, desde Juan Gabriel hasta... Vicente, estamos hablando de personas que se interesaron en nuestro proyecto y debo agradecer a todos los medios de comunicación de nuestro país Venezuela, a todos los fans que han llevado nuestra música a los primeros lugares de nuestro país para que estas personas del exterior se interesan en lo que estamos haciendo aquí en Venezuela. Así que agradecido con todos ustedes. Al menos sabemos que Juan Gabriel no es. ¡Nelly! ¡Vale! Mira muchachos, este tema es la carta de presentación para la internacionalización o al menos eso es lo que ustedes han dicho y es la intención. ¿Por qué elegir esta canción? ¿Qué tiene esta canción? Este tema trae una energía particular, trae un sentimiento totalmente distinto. Jesús y Yorki, o mejor dicho, cuando Yorki lo escribió y Jesús y Yorki lo grabó, tuvimos una sensación o experimentamos lo mismo que cuando pasó todo lo que pasó con Cuando te miro. Lo escuchó el equipo de trabajo, lo escuchó Manuel Rodríguez, lo escuchó José Ángel Dami, nuestro manager, lo escucharon nuestros productores Blacky, lo escuchó todo el equipo de trabajo. Y todos quedaron en la misma sintonía de decir, wow, este tema es un tema especial porque tiene una letra extremamente bonita, es una letra que la puedes escuchar desde el más chiquito de la casa hasta el más grande. Es una letra que puedes dedicar, es una pista que puedes bailar, es un tema que lo puedes escuchar en el carro, es un tema que lo puedes bailar en una discoteca. Y llegamos a una conclusión masiva de que realmente si Jesús y Yorki se iban a internacionalizar era con este tema. Era con este tema y gracias a Dios el tema tiene apenas tres semanas en la calle y ha tenido una receptividad increíble, realmente increíble. Yorki decía que fue una experiencia personal, que la canción justamente habla de cuando ves a una persona y más que química sientes que la conoces de toda la vida. Sí. ¿Cuándo te pasó eso? Mira... Y que mira varias veces. Y que... En el último año, ¿cuántas veces te pasó en el último año? ¿Por qué tú eras así? Ella es mala, ella es mala. Mira, sabes que como no es un secreto para nadie, Venezuela está iluminado de mujeres espectacularmente bellas. Entonces para nosotros los caballeros poder conquistarlas... La belleza no es todo. Ojo, tenemos que hacer un esfuerzo extra. Y eso es lo que nosotros hacemos en la composición. Trataré de llevar la composición un poco más allá para que la chica se enamore de la persona que le dedica esta canción. Yo creo que esto fue un plus muy interesante. También que tú puedes conseguir el amor en cualquier sitio, en cualquier parte, lugar, etcétera, etcétera. Quizás cruzaste la mirada... Y tú dices... Aquí sucedió algo, aquí hay un chispazo, como decimos nosotros. No sé qué. Me enamoré. No es que sea a primera vista, pero siempre hay una primera atracción y eso es lo que tratamos de exponer en este tema. ¿Pero quién era la muchacha? Esa parte faltó. Mira, vamos a estar por la costa este y oeste de los Estados Unidos con la promoción de este tema. ¿En serio me creo? Te creo. Pero se ríe así como que si estoy diciendo mentiras. Bueno, empezamos el 3 de diciembre. Pero vamos a estar en New York, Boston... Vamos a estar en Washington, Massachusetts, Connecticut, Miami, Orlando, Tampa... A pasar frío. Es así. Vamos a llevar nuestra bandera bien, pero bien en alto. Como lo han hecho muchos artistas. Pero no crees que todas las preguntas imprudentes son para ti. Ahora viene Jesús. Jesús, te están llamando. Jesús. Mejor. Jesús, cuéntame, ¿cómo es eso que te empataste con... Ya va, tranquilízate. Con la exnovia de Gio. Gio vino para acá, nos conversó, nos dijo que Jesús le había quitado a su mujer, él estaba un poco dolido. No, dale ya. Es en serio, es en serio. El pueblo dice, le sopló el bistec. Ajá, exactamente. Gracias, Rusty. Guau, mira. ¿Qué te puedo decir de ese tema? Eh... ¿Cómo hago para... Para no destruir a alguien en ningún segundo? Pero bueno, no, mira. Este... No, una conexión bastante linda entre ella y yo. Eh... Ah, sí. Como la canción. Tenemos una relación bastante y bastante bonita. O sea... ¿Qué te puedo decir? Tú puedes tener una pareja, pero si llega otro hombre que es más, que te quiere más, que te cuida más, que te ama más... Me voy con el que me cuida más. Ahí está. Esa es tu respuesta. Bueno, este... Temaz es cabroso. Ay, no, mentira, Gio. Después Gio me va a odiar. Yo te iba a decir... Saludos, saludos. Que eso es muy feo. Tú te vas a quedar con los otros. Yo no te vas a quedar con los otros. Saludos en especial a la señora Carola, que se le quiere muchísimo. Saludos a toda la familia de La Melodía, que están haciendo excelente trabajo. Y bueno, todo empujando que la música urbana de Venezuela logre... Y el amor es así, muchachos. La verdad es que la vida es así, uno conociendo personas y a veces se quiebran las relaciones y al cabo de un tiempo puedes retomarlas, rescatarlas, ¿no? La vida es así, la vida es así. Claro. Nadie garantiza que el amor no tiene fecha de expiración. Nadie. Mil la película, desafío urbano, por favor. Un musical dedicado a este género que ha cobrado tanta fuerza. Y yo diría que sin precedentes porque hemos visto muchos musicales en la gran pantalla, pero nunca tomando el reggaetón como género principal. ¿Qué tal ha estado esa peli? La peli fue una experiencia bastante difícil, bastante nueva. Quisiera tomarme 10 segundos para decirle a todos los actores de este país y del mundo que los respeto como a nadie porque realmente yo creo que no podría ser otra película porque es un trabajo demasiado largo, un trabajo arduo. Es estudio, es entregar todo de ti, tu cuerpo, tu alma, tus pensamientos. Es un trabajo bastante, bastante difícil. Fueron seis meses de rodaje, pero gracias a Dios obtuvimos un trabajo de alta calidad. Lo van a poder disfrutar los primeros días de febrero. Ya va a estar en cartelera, me avisó, nos avisó el director Oscar Ríos Gamboz. Así que bueno, espero que se disfruten eso y apoyen siempre al talento nacional tanto en la música como en la gran pantalla. ¿Y cómo hacen para lidiar con toda esta polémica en torno al director de la película? Que sabemos en algún momento se le vinculó con Óscar Pérez, con el caso Óscar Pérez, que yo creo que no hace falta explicarlo. Claro. No, no, nosotros conocemos a Óscar. Óscar es una persona muy trabajadora, un luchador y bueno, con un talento increíble y lo vamos a poder ver en esta gran película de Sofía Urbana. Óscar Rivas, que es el director del largometrado. Óscar Rivas. Claro. Exacto. Por quererme contarles que el otro Óscar estuvo cansado de la noche y cuando pasó lo que pasó, hasta nuestra familia nos llamaba y nos decía ¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¿Qué significa esa foto que ustedes dos tienen con él? ¿Qué significa? No, y simplemente estuvo en el programa cuando estrenaron la película, ¿no? Que trajo al perro y todo. Ajá, la película para... Febrero. El 15 de febrero. ¿La segunda semana de febrero? Sí, de 2018. El tráiler muy pronto. ¿Cómo los apoyamos para posicionar este audiovisual en HTV? Bueno, nada, este, vayan a la dirección de HTV, arroba HTV Música y vota por Eres Tan Bonita en el Hot Ranking de HTV. Jesús y York. Ay, buenísimo. Además que la canción está genial. Se los dije desde que llegaron, tengo que felicitarlos. Vamos, los tenemos que despedir, pero yo creo que nos vamos a corte con la interpretación de ese tema que nos puso a bailar a todos desde el año pasado. Recuerdo que estuvieron justamente en nuestra fiesta de 24. Claro. Del 2016. ¿Cómo no? Cuando te miro se llama. Cuando te miro, el corazón se me acelera y me hace... Cuando te miro, el corazón se me acelera y me hace... Estoy enamorado de esa carita tan bonita, de esa linda sonrisa. Estoy enamorado de esa carita tan bonita. Estoy enamorado de la princesa del reino de mi vida. Y de la primavera, eres la flor más linda, la mujer más hermosa, la prenda más querida. Eres la medicina que cura mis heridas por eso. Yo, 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 necesito un beso tuyo, necesito un beso tuyo para aliviar mis dolores. Yo, 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 necesito un beso tuyo, necesito un beso tuyo para aliviar mis dolores. Cuando te miro, el corazón se me acelera y me hace... Ay, me hace... Cuando te miro, el corazón se me acelera y me hace... ¡Ey! Gracias, chicos. Jesús y Jorky, el sol, la noche. Y de aquí a la internacionalización porque con esto, con esta entrevista cierran el día de hoy su gira por Venezuela. Gracias. Gracias a ustedes. Que les vaya muy bien y perdonen a Meliso. No vale, no, no. Sábado para todos. Hice mi trabajo, tenía que preguntarle por la novia. Ajá. Lo que nos cuenten en el corte comercial, en la parte de los periodistas acá, lo vamos a compartir con ustedes. ¡Y la dejamos la pregunta! ¡Just receive finish, yeah! ¿Cómo? El mejor día... La mejor hora... El mejor momento... Cualquier cosa puede pasar. Usted está viendo